Perfecto. Ahora, veamos qué son las causas que llevan más a esto, el asunto de la higiene, del postural. ¿Qué es lo más común? Aquí tenemos unas sillas. La adecuada postura al estar sentado o estar de pie es importante. Primero porque estamos desarrollados de estar en bipedestación, es decir, tener la mirada al frente y relacionarnos en esto. Pero cuando hay cambios en la postura, generan molestias en la espalda. Por ejemplo, cuando hay un cambio de un dolor lumbar o una persona que con los daños empieza a encorvarse, entonces genera una alteración en estas curvas que son normales y eso genera dolor. La postura correcta siempre es el óvulo de la oreja con el hombro, el hombro con la cadera y la cadera con el tobillo. Esto es una postura erguida normal. Envíenos un WhatsApp de cualquier parte del mundo y agende su cita ya.